Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Laza, soy periodista y soy madre de dos chicos en edad escolar. A pesar de que he pasado ya esa etapa de preescolar, la merienda sigue siendo un reto para mí. ¿Cómo hacer que mis hijos se alimenten bien y coman lo que les gusta en la escuela? Para nosotros los padres, bueno, eso es una tarea que a pesar de que pasen los años sigue siendo un reto. Pero, ¿cómo hacemos para que la merienda sea atractiva y a la misma vez saludable para nuestros hijos? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lourdes Arias, soy psicóloga, trabajo con niños y también soy mamá de dos. Un trabajo bien difícil de ser mamá. Sin embargo, te entiendo mucho, porque sí, definitivamente la comida, la merienda de nuestros hijos para la escuela es un reto. Todos los papás cuando nos vamos a trabajar y dejamos a nuestros hijos en la escuela, creo que una de las preocupaciones más grandes es, ¿se va a comer a la comida? ¿se comerá lo que le puse? ¿comerá la lonchera? ¿se estará nutriendo bien? Porque yo puedo vigilar lo que hago en casa, pero esa parte del colegio se nos escapa un poco de las manos. Entonces, sí, es una preocupación que como padres tenemos. Aquí lo importante está en acostumbrar al niño desde pequeño. En nosotros, desde que nuestro niño comienza a ingerir alimentos, brindarle todo tipo de alimentación, brindarle todo tipo de comida. De esta parte, pues, que sea nutritiva, todo lo que tenga que ver con vegetales, todo lo que tenga que ver con frutas. Que muchas veces, en algunos momentos, los niños se vuelven un poco selectivos en qué van a comer o qué les gusta. Entonces, de esa parte, hacerlo bien divertido. Los niños, pues, y nosotros los adultos nos movemos por motivación, ¿no? Entonces, es importante también motivar a los niños a su alimentación. ¿Cómo incentivarlo? Muchos de ellos deciden comer ciertas cosas de lo que nosotros le ponemos, pero ¿cómo incentivarlo para que ellos se alimenten correctamente y lo entiendan? Creo que ahí depende mucho lo que es la comunicación que nosotros los papás le tengamos con nuestros hijos, la explicación que nosotros le demos también. Y, pues, el niño aprende por medio del juego. Yo siempre he dicho que una parte muy importante en nosotros los papás es estar en jugar con los niños. Y en esta parte de la alimentación también es importante hacerlo como un juego, ¿no? Muchas veces los colores, muchas veces las texturas, muchas veces las formas también son muy importantes para que el niño lo vea atractivo. Las cómicas, ¿tú cómo crees que se manejan? Las cómicas tienen muchísimos colores. Entonces, así mismo, pues, debe pasar con los alimentos, ¿no? Las cómicas también tienen muchas formas. Yo pienso que con formas uno puede ganar muchísimo en esta parte de la alimentación con los niños. Sabemos, pues, que es importante que se alimenten bien, pero ¿qué influencia tiene lo que consumen en las meriendas o en la buena alimentación en la escuela para su rendimiento y su desempeño académico? Claro que sí. Uno no puede estudiar con hambre. Uno no puede prestar atención cuando uno tiene, pues, uno siente la sensación de comer algo, ¿no? Entonces, también depende de lo que es los nutrientes que manda cada alimento. Por ejemplo, el evitar azúcares. Estas azúcares, pues, lo que hacen es poner, muchas veces los papás nos dicen, un poco hiperactivos a los niños. Y los médicos también nos lo dicen, ¿no? Entonces, sí, pues, mantener una dieta balanceada, una dieta donde el niño pueda verse en contacto con diferentes tipos de nutrientes que los ayuden. También el cerebro, pues, come ciertas grasas que de los alimentos, pues, les manda. Así que es muy importante, pues, mantener ese cerebro que esté atento, que esté alerta. La edad de escolar es una edad muy importante porque se hacen, el niño está en contacto, tiene que adquirir muchísimos aprendizajes. Nosotros logramos armar esa merienda correctamente, pero dentro del plantel, los niños deciden no comer. ¿Cuál es el rol que tienen los docentes en este momento cuando los niños, muchos, devuelven la merienda para la casa? ¿Cuál es el papel del maestro? ¿Qué debe jugar el docente en este momento? El rol del docente es fundamental. He conocido maestras, yo trabajo en una escuela, y he conocido maestras que muchas veces lo que hacen es que negocian con el niño. Por ejemplo, a los niños les gusta mucho el playground, el recreo, el parque de juegos de colegio. Entonces, muchas veces las maestras lo que hacen es que condicionan. Por ejemplo, comer, lo que hace la maestra es que le dice, bueno, si no te terminas la comida no puedes ir al playground. Entonces, esa parte es importante. También negociar otro tipo de conductas dentro del salón de clase. Por ejemplo, si al niño le gusta participar, por ejemplo, condicionar eso, ok, ahora no me repartes las hojas, o ahora no vas a poder pintar antes como lo hacías antes, como lo hacen los demás compañeros. Entonces, esa parte es importante. El rol del maestro debe ser un rol muy activo en esto. ¿Qué pasa si mi niño se alimenta bien? No va a aprender como debe ser. ¿Por qué algunos padres siguen recurriendo a alimentos altos en calorías, en todo eso que es dañino, a pesar del conocimiento que tenemos, la educación que nos dan los nutricionistas, los maestros? ¿Por qué muchos padres insisten en hacer lo que los hijos quieren y no lo que se debe? Yo pienso que hoy en día hay muchos padres ocupados. Padres que salen de casa muy temprano, padres que llegan a casa muy tarde. Todo este tipo de comida chatarra o comida rápida lo que hace al final es que nos da mucha rapidez. Entonces, muchas veces los padres al llegar cansados del trabajo puede ser que lo vean como una opción, más no debe ser. Creo que nosotros los papás debemos tomarnos el tiempo. Yo sé que llegamos cansados, yo me incluyo, yo llevo cansada todos los días a mi casa, pero es muy importante pasar ese tiempo con nuestros hijos, guiarlos, porque ellos en algún momento van a volar, ellos en algún momento van a crecer y ya no vamos a estar nosotros en eso. O ya ellos no vamos a tener este tipo de vínculo que deberíamos tener con nuestros hijos. Entonces, yo pienso que muchas veces influye lo que es la rapidez, el síndrome de padres cansados. Si la creatividad, los colores y los muñequitos no nos funcionan en los alimentos, ¿qué otra opción tenemos? Mira, a mí me ayudó mucho y te cuento un poquito mi historia muy personal. Mi hija, había ciertos alimentos que no me comían y a mí me ha resultado muy bueno lo que es la parte del colegio, porque, claro, ella estar en medio de otros compañeritos que de repente sí comen ciertos vegetales o si comen ciertas frutas, ella también lo hace. Entonces, ahí me ha jugado muy bien lo que es la presión del grupo hasta cierto punto, que inclusive a veces cuando llegaba a mi casa yo decía, wow, o ella me decía, mamá, quiero tomate, o mamá, ponme lechuga, ponme, 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 qué sé yo, manzana, pera. Y yo decía, wow, no puedo creerlo, pero sí, esa parte del colegio me ha ayudado muchísimo a mí. Soy psicóloga, pero también soy mamá y tengo las mismas situaciones que tenemos todas las mamás. Llega una etapa donde nosotros estamos, los padres decimos, bueno, ya superé el preescolar, ya no más lonchera, ya acabó este reto todos los días la lonchera para los niños, pero los niños siguen creciendo. ¿Qué tan importante y hasta cuándo nosotros como padres debemos garantizarle la alimentación a nuestros hijos o que lleven una merienda al plantel? Yo pienso que eso es un trabajo que no dejamos de tener hasta que nuestros hijos salgan de nuestras casas. Yo pienso que eso es algo que nosotros como papás vamos a ser siempre la guía y los modelos a seguir de nuestros hijos y siempre estar vigilante, siempre estar vigilante de su alimentación porque es muy importante. Inclusive nosotros los adultos nunca dejamos de, o no debemos dejar de cuidarnos a nivel nutricional porque siempre es una parte importante para nuestra salud, tanto física como mental. Hay otro tema, nosotros por lo general le demandamos la merienda al niño al colegio, pero también hay un kiosco. ¿Qué es nosotros, cómo educar a nuestros hijos a que complementen lo que nosotros les damos con alimentos o productos sanos en un kiosco? Claro, yo pienso que eso depende mucho de cómo hemos manejado los primeros años a nivel escolar de nuestros hijos porque a nuestros hijos va a llegar un momento donde les tenemos que dar independencia. Entonces esa independencia se la debemos dar, o esa seguridad también se la debemos dar desde que nuestros niños están pequeños. Algo muy importante a nivel familiar es la comunicación. Siempre nosotros como papás tenemos un rol activo en lo que es el crecimiento de nuestros hijos, llámese a nivel emocional, llámese a nivel nutricional, llámese a nivel hasta cognitivo en algunos momentos. Entonces sí es muy importante esa comunicación, esa independencia que nosotros les vamos dando y la seguridad que nosotros les podemos demostrar a nuestros hijos. Por lo general queremos que nuestros hijos coman bien o se alimenten o coman las meriendas que nosotros les damos, pero ¿qué pasa si nuestra alimentación no es la correcta? ¿Cuál es el rol de nosotros los papás? Ser los modelos a seguir de nuestros hijos. Entonces todo lo que nosotros hagamos, nuestros hijos lo van a aprender de alguna u otra manera. Si nosotros no ingerimos alimentos sanos, nuestros hijos tampoco lo van a hacer. Recuerden siempre, o recuerden siempre, que nuestros hijos son el espejo de nosotros. Todo lo que nosotros hacemos, nuestros hijos los ponen en práctica, en el colegio o en los ambientes en donde los niños se desenvuelven. ¿Qué tanto se preocupan los padres por la nutrición de sus hijos? Cuando llegan a una consulta, ¿preguntan por la nutrición de sus hijos? ¿Se preocupan por lo que están comiendo sus hijos? Mira que no, muy poco. Muy poco ellos se preocupan por esto y es una parte súper importante porque el cerebro se nutre de muchos grasos que mandan los alimentos. Es una parte de la alimentación de las neuronas. Y si no tenemos una buena alimentación, pues obviamente vamos a tener problemas para aprender. Y los niños están en una etapa en donde ellos van adquiriendo mucho aprendizaje. Están en contacto con su medio ambiente. Entonces es muy difícil muchas veces la parte nutricional. Y yo creo que es un tema que lo dejamos como un tema que dejamos de lado. Los papás van a consulta y se preocupan porque el niño no... Porque la maestra les dijo que el niño no está prestando atención en clases. O porque tienen problemas de conducta en el salón de clases. O porque el niño no lee todavía o no escribe. Pero obvian o dejan de un lado la parte nutricional. Y esta parte es sumamente importante para poder generar un aprendizaje. Si no comemos como deberíamos comer. Si no nos nutrimos. Si no comemos ciertos alimentos, pues quizás no aprendemos de la misma manera. Entonces es muy importante esta parte nutricional. Pero sí, muy pocos padres se preocupan por esto. ¿Será por desconocimiento? ¿O porque simplemente no nos interesa mucho? Yo creo que tenemos acceso a muchísima información. Porque cualquier cosita nosotros la podemos buscar en internet o la vemos a través de la televisión. Muchas veces, o a través de los periódicos. Muchas veces nosotros tenemos la información y estamos en contacto con ella. Pero yo creo que hay un síndrome que es de padres muy cansados. Entonces estos padres llegan a casa y el hacer un alimento nutritivo para nuestros hijos, quizás en la mañana o en la noche anterior, muchas veces es muy difícil. Entonces los papás por estar muy rápidos lo que hacen es que optan por cualquier tipo de alimento que son alimentos procesados o llenos de azúcar.